Miren, ahorita me acabo de bajar aquí en el elevador, aquí en la estación Juárez, pues porque tengo un dolor en la rodilla, y vine a recargar aquí a la tarjeta y dije pues deja irme otra vez en el elevador, ya le apreté aquí, y sin embargo desde ya desde la central están controlando el elevador para que no me vaya, y es que desde la base desde la base controlan el monitoreo, y como aquí está la cámara de este lado, me ven que estoy aquí adentro, y hasta ahí te niegan el servicio, ya el cartel en la plaza te difamó, y aquí mismo hasta te niegan el servicio, yo trabajé en Estados Unidos haciendo esto de seguridad, y desde allá, desde monitoreo, se controla el elevador, si me entiendes, y no se quiere no, no va a ser de ahí, yo me bajé en él, yo me bajé en él, no sé por qué no quiere, si, pero entonces, por qué no se quiere, es que desde el monitoreo lo van de estar bloqueando, yo ahorita nomás vine a recargar la tarjeta, si me entiendes, yo me bajé en él, me entiendes, este ahorita, nos lo van de estar bloqueando desde, yo trabajé en Estados Unidos en uno de estos, y ya desde la base lo puedes bloquear, si me entiendes, desde allá, mira, todos no nos quieren dar el servicio, pues, pues, nos vienes eso, si, mira, ahorita si que nos bajemos, se va a ir solo, vean, ahorita que ya nos bajamos, ya nos bajamos, ahorita se va a ir solo, vean, que les dije, es en automático, si yo, si yo trabajaba en Estados Unidos en esos, en esos, este, trabajaba en seguridad en un edificio, y era monitorista, y si tú, por ejemplo, que a veces llegaban los repartidores a traer comida, y, y alguno, se le había portado muy mamoncito, pues, ahora sí que se la aplicaba, si me entiendes, la pagaba desde, desde ayer, les apagabas el de este, y ya, ya huevo, pues, tenían que irse por las escaleras, cabrón, si, y ellos desde ahí, desde el Citegur, pues, y es que el mismo cartel de la plaza te difama, de violador, y te difama, y es que Citegur es como de la alianza de camioneros, entonces, este, pues, me tuve que venir por abajo, si me entiendes, y, este, y es que a veces también lo hacen con ese modo, te obligan a que no te vayas por el helado, porque acá a lo mejor te están esperando, para aventarte a alguien, para aventarte, si me entiendes, para abajo, por las escaleras, y ahorita vamos a subirlos el de acá, a ver quién gana, acaba, pues, tiempo teníamos un montón, ¿se me entiendes? miren gracias vieron cómo se acaba de ir ahorita el, el de éste es que nos vio el de monitores y lo subió para arriba, y ya no va a permitir que se baje oh my god, ahí viene bien bien ya la apretamos ya cerró las puertas oh my god oh my god bravo 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 la abuela la abuela lo que no se puede es que se vea en la abuela y también se vea en el quinto en la abuela Los de la Universidad de Guadalajara trabajan bajo protesta y es que quieren construir una universidad, allí en Foviste Miravalle, en el Cerro del Cuatro, allí enfrente donde yo vivo, entonces no les conviene ahorita porque tenemos el apartamento ahí, entonces subería de plusvalía, si ahorita el apartamento ya vale 700 mil, con una universidad ya, si me entiendes, no, valdría lo doble cabrón, si me entiendes, es como una prepa, no sé, aquí es un campus universitario, y subería, valdría, valdría lo doble. Sí, estaba viendo. Ya, ya lo leí, ya lo leí. ¿Qué está achicando? Sí, está achicando. El de Poman es de 4%, ah, ¿solamente blanco? El niño puro blanco. El niño puro blanco, sí. Ya los demás colores son de 45 paquetes, 3% 20. Ok. Es un déficit. El de Poman también. Sí. Supuestamente hay colores, están sacándolo acá y hay colores abajo, entonces es que. Sí. A ver si está, puedo desbarotar la caja, a ver qué. A ver qué sale. Ah, si. Sí, aquí, ahí está. No está, está bien. 45 paquetes de cubrebocas. Caballero, como que andaba buscando amigo? No, estaba achicando los cubrebocas, gracias. Me siento ahí. y les digo que cartel la plaza que es el que le ordena al faro no más que el cartel la plaza como les digo se camuflajea y haces aparenta ser el cartel jalisco nueva generación pero eso es mentira y no más para cómo se dice pues dispersar además oficialmente inteligencia dice el pincho ya está muerto y aún muerto lo siguen acusando si no tienes entonces y hasta que no entre encuentre su cuerpo pues ahora sí que nunca lo encontrarán porque lo ametrallaron desde un aire con una ametralladora y lo hicieron pedacitos de no quedó nada de él si me entiendes por eso su familia se vino para acá para guadalajara pero ya no saben nada de ellos es como a pablo escobar le mataron a sus amigos lejanos y al último este y al último se lo chingaron a él primero a todos sus amigos de confianza desde el más plebe hasta el más importante y luego arremetieron contra su escolta de sus hijas y esposas y ya que andaban sin seguridad no las mataron nada porque no son muy culeros y no tienes y las ocupaban también para ser humilladas porque después de tanto lujo y todo y así lo hicieron con el mencho entonces al mencho también así se la aplicaron y a su familia ya muerto él lo arrestaron a ellos si me entiendes entonces así está él el paciente al faro trabaja para todos son amigos del cartel la plaza de cualquier partido que tú quieras aquí en el área con urbana y resulta que todos son amigos y este no más que se dice la plaza que son del cartel jalisco pero es mentira no más que yo no más que salió más que salió a los no más que salió así que el día 2 y ahora sí que ya no me voy a ver no más que salió y luego así que ya no me la voy a ver y bueno y no se hace que no me la voy a ver todos los 1 2 2 Miren ese vato que se le acercó a la morra A la mejor Es traficante de órganos Tiene aquí a Guadalajara Mucha chavita ¿Cómo te puedes decir? Virgencita Acompañando a sus abuelitos Y todo Entonces las ven estos vatos de la plaza Y al momento de que la ven ¿Cómo te puedo decir? Las contactan Y luego se las roban Y las ponen a prostituir Como las del pueblo son muy limpias ¿Sí me entiendes? Más para que veas Mira Vamos a ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video